hola soy yo crazy bolita y le doy la bienvenida a mi canal como vieron en el título el día de hoy se nos viene un nuevo vídeo de recetas a la cocina con crazy bolita y el día de hoy les traigo una receta que es muy fácil que al principio yo quería hacerla y decía no porque se usa horno y al final me arriesgué y la hice y resultó súper bien y el día de hoy vamos a hacer unos ricos y fáciles palitos de ajo esta receta por lo general siempre se hace al horno pero cuando yo hice los palitos de ajo que fue hace unos días lo hice al sartén y quedaron súper súper ricos así que el día de hoy les vengo a mostrar la receta de estos palitos de ajo que son y darles para comer una noche viendo la película donde ustedes quedan y la receta es súper súper fácil súper súper rica y con ingredientes que son fáciles de encontrar sí que por lo general siempre están en la casa así que vamos con los ingredientes los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestros palitos de ajo serán los siguientes harina que son como unos 700 gramos más o menos vamos a usar mantequilla que aquí hay como unos 30 gramos de mantequilla vamos a utilizar tres dientes de ajo vamos a usar sal vamos a usar polvos de unidad que es como una media cucharada más o menos creo yo vamos a usar 10 gramos de manteca queso rallado vamos a usar orégano ajo en polvo cebolla en polvo vamos a utilizar agua tibia y los instrumentos para cocinar que son cucharitas esto para moler el ajo no sé cómo se llama y vamos a usar una cuchara normal ahora vamos a proceder a juntar los ingredientes en el bowl con nuestras manitas limpias vamos a hacer un pequeño hoyito en la harina donde vamos a agregar los ingredientes vamos a agregar la mantequilla la manteca vamos a agregar dos cucharadas de orégano vamos a agregar media cucharadita de ajo en polvo una pizquita de cebolla en polvo y vamos a moler el ajo ahora vamos a proceder a echarle los polvos de hornear y vamos a echar media cucharadita de sal ahora vamos a echar el queso rallado ahora que están todos los ingredientes incorporados vamos a empezar a revolver con una cuchara o un tenedor o con la mano y ahora vamos a comenzar a agregar el agua para comenzar a amasar cuando vean que ya está formando una masita vamos a incorporar la a la mesa y comenzamos a amasar como pueden ver la masa ya está lista ahora vamos a dejar en un recipiente tapadito y la vamos a dejar reposar por 15 minutos o 20 minutos lo que ustedes deseen así que volvemos en 15 minutos ya dejamos reposando nuestra masita y así quedó ahora lo que vamos a hacer la vamos a sacar del recipiente y la vamos a dejar aquí encimita y vamos a comenzar a amasar nuevamente y la voy a dividir en dos que fue así como la hice la otra vez la dividí en dos amasó un poco esta y hago una pelotita un bollito no es posible y con nuestro uslero vamos a comenzar a estirar lo que más podamos no importa si la masa no queda perfectamente tirada da igual ahora vamos a cortarlo puede ser con un cuchillo o con lo que tengan a mano nosotros vamos a usar esto y vamos a empezar a darle cortes como nosotros vamos a hacer los palitos de ajo al sartén para que nos calce bien los que son un poquito más largo los vamos a dividir así por la mitad para que calcen bien en el sartén y aquí están listos para cocinar ahora vamos a proceder a la cocina en el sartén caliente un poquito de mantequilla un poquito de ajo en polvo y lo comenzamos a mover un poquito para mantequillar bien y cuando ya esté listo vamos a incorporar los palitos y ahora vamos a espolvorear un poquito de orégano pero un poquito no está listo y ahora en llama baja vamos a colocar nuestra tapa y cuando ya estén dorados vamos a darle vuelta para que se cocinen de forma un infor y listo hemos terminado nuestra receta y acá están nuestros palitos de ajo quedaron hermosos creo yo y para acompañar los palitos de ajo puede ser con salsa o salsa de tomate en este caso yo preparé una salsa de tomate así normal directo desde el envase con un poquito de orégano un poquito de comino una pizquita chiquitito y queso rallado esta salsa súper rica para comer los palos de ajo ahora vamos a probar uno así quedaron y vamos a partirlo así quedaron quedaron bien cocidos yo creo y opino que le falta un poquito de polvo de orégano pero ahí se arregla con un poquito más y lo untamos y ahora vamos a probar quedaron súper ricos quedaron blanditos lo más importante es que cuando uno coma palos de ajo lo ideal es que se coman calentitos ya que así se disfrutan mejor súper ricos súper 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 ricos hemos llegado al final del vídeo espero que le haya gustado este nuevo vídeo de receta a la cocina con Chris y Polita también espero que les guste esta combinación de salsa ya que no es cocina sino que es sacada directamente del envase que a algunas personas no les guste pero prepararla así queda rica espero que les haya gustado el vídeo y si es así no olvides dar like suscribirte si eres nuevito y te gusta el contenido del canal o este vídeo y activar la campanita y también no olvides dejar tus sugerencias para futuros vídeos si subo mucho contenido bueno a ustedes si se meten al canal van a ver un montón de variedad y ustedes son partícipes ustedes escogen el contenido del canal espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo y lo más importante cuídate mucho quédate en la casita y si sales usa mascarilla y todo lo necesario para que te sanito se despide Chris y Polita esperando que estén todos súper 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 bien y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! Chau!